Pues aquí vengo con los nuevos libros, algunos de ellos, otros los he dejado en casa, pero os voy a enseñar la primera tanda nueva de estos días. Bien, por un lado tenemos este que es teoría de cuerdas, teoría física que trata de englobar las cuatro fuerzas, digamos, de la naturaleza, ¿vale? Que sería la nuclear fuerte, la nuclear débil, la electromagnética y la gravitatoria, que la gravitatoria es la única que se le ha escapado a la teoría, digamos, cuántica, ¿de acuerdo? Bueno, pues un libro que promete, bastante cortito, pero denso, y que espero que aporte luz a los amantes de la física. Y, bueno, realmente del origen del universo y de las implicaciones que tiene. Por otro lado, este, que me pareció bastante curioso, porque, bueno, estamos hablando todos de la Agenda 2030, la Agenda 2050, y es un, bueno, un mundo nuevo, es un poquito ciencia ficción, pero no es ciencia ficción en el sentido de que es una novela inventada, sino que es, pues, un ensayo orientado a futuro. Muy típico en nuestros días este tipo de lecturas, que siempre, siempre, pues, aportan una visión de hacia qué sociedad vamos después de la pandemia que hemos vivido, del COVID, y, bueno, y que el mundo ha cambiado posiblemente para siempre, lo cual, si no hubiera habido pandemia, también cambiaría, porque son, al final, los cambios tecnológicos los que nos van, digamos, pues, moviendo a una posición, digamos, diferente. Luego tenemos este, la mente millonaria, que, bueno, parece aquí un libro gordito, y seguramente un poco especulando en torno a ser millonario. Esto no es una receta para ser millonario, de hecho, ni siquiera es suficiente hacer lo que indica este libro, seguramente, para ser millonario, evidentemente, si no, pues, ya sería todo el mundo millonario. Y si todo el mundo es millonario, pues, eso es imposible, porque si todo el mundo tiene el mismo dinero, pues, entonces, no hay nadie que tenga menos, y, por tanto, ya nadie es millonario. Todos, al final, tienen lo mismo. Y cuando todo el mundo tiene lo mismo, ¿quién hace las cosas? ¿Quién fabrica el pan? ¿Quién cultiva los campos? Bueno, pues, la verdad es que, para ser millonario, tiene que ser uno a costa de otros que no lo sean. Otros muchísimos. Entonces, bueno, volviendo al libro, yo lo que interpreto es que esto va a ser una especie de análisis de qué tienen los millonarios, qué lo son, pero va a ser, evidentemente, necesario tener ciertas cosas que tienen estos millonarios, está orientado a Estados Unidos, evidentemente, pero no va a ser suficiente. Es decir, es necesario tener actitudes de millonario, pero no es suficiente, porque siempre hay factores, pues, a mayores que es necesario tener, entre ellos la suerte. Bueno, luego tenemos este, que es para qué sirven las matemáticas. Bien, esto es para las personas, pues, que están un poco desubicadas, que piensan que las matemáticas son esa asignatura tan difícil que dan en el colegio, y que llegan hasta un cierto nivel, y una vez que adquieren, bueno, que superan el curso, de una manera u otra, mejor o peor, pues dicen, vaya rollo lo de las matemáticas. Me vuelvo a olvidar, porque a mí, con la suma y la resta, la multiplicación, la división, y la regla de tres me vale ya en la vida. Bueno, pues que sepáis que en nuestra vida las matemáticas están por todos los lados. Ya no hablaremos de ordenadores, ya no hablaremos de decisiones de optimización, de tom-toms, bueno, de sistemas GPS, de orientación, puesta en órbita de satélites, es decir, están por todas partes, si no hubiera matemáticas, pues no viviríamos en el mundo en que vivimos, pero nos lo va a descubrir este libro. Bueno, esto es una hipótesis del contenido del libro, a lo mejor luego sorprendo con que decía más o menos otra cosa, pero bueno, yo creo que vamos ahí. Y por último, en la tanda de hoy, vamos a ver El cuerpo humano. Este libro escrito por un divulgador que, bueno, se caracteriza por escribir libros pues bastante curiosos, como, pues, una vuelta por el bosque, inventos, etcétera. Es un gran, digamos, pues bueno, relatista de anécdotas y parece que de un tono bastante divertido. Da un repaso al cuerpo humano, pues todas las partes del cuerpo humano, cabeza, en la parte de esqueleto, sistema digestivo, sistema nervioso, etcétera. Desde un punto de vista, pues, totalmente divulgativo, como he dicho, y que promete ser bastante interesante en cuanto a anécdotas y yo creo que, bueno, está recién empezado y lo he incluido en mi maratón de libros. Porque sí, os quiero comentar que la nueva maratón de libros contiene ahora 11 libros para leer y que la fecha estimada de la Excel, que como os enseñé en el programa el otro día, que es un vídeo de YouTube dedicado, me refiero a cómo calcular la fecha de terminación de vuestra maratón de libros, pues estaría ahora en torno a mitad de junio. Es decir, en mitad de junio tengo que haber terminado esos 11 libros, muchos de ellos los llevo muy avanzados. Pues nada, amigos, hasta un próximo vídeo que dedicaremos a... Pues ahora no lo sé muy bien. Estad atentos. Hasta pronto.